Troll, tenía que pasar eso para desbloquear a Saber Mira vos Entonces salió bien Y ahora la pregunta es No sé cuál me gusta más Si Saber o Blob Pero ya que estamos en Saber Supongo que Saber A ver A ver Soy la sirviente Saber Vine en respuesta a tu invoca No hay nadie aquí ¿Qué es lo que está pasando? No tengo un maestro Y esto no es una guerra por el santo criado Algo me dice Que Este mundo está rarito Si esta fuera una historia alternativa O no La fuerza de conteo del mundo es diferente Supongo que se refiere como Analogía a un reloj Que lo que avanza el tiempo Cómo funciona el mundo es diferente Aún así debe haber una razón por la que me invocaron Debería permanecer oculta por el momento Y ver qué es lo que puede aprender No Esta tipita es de otra De otra serie Es de Fate Ese Fate es un anime La idea de Del anime ese es que Resumen de Fate Para los que no conocen La idea es que hay el santo grial Y la leyenda dice que Si vos Bebes del santo grial Tu deseo se hace realidad Pero para poder hacer eso Hay que hacer un ritual Y la idea es que ese ritual Lo hacen Si no me equivoco son nueve personas Nueve personas Y es como un juego de ajedrez si quieres Que Cada uno de esos maestros O sea las nueve personas No me acuerdo si eran siete o nueve Entonces la idea es que cada uno Tiene una pieza diferente O sea no pueden repetir O sea En este caso hay un Saber Hay un Caster si no me equivoco Un Rider Qué más había Berserker Lancer Creo que hay uno que es equivalente a arquero Creo Y Deben ser siete o nueve Entonces Y me falta uno Que no me acuerdo que era No me acuerdo Bueno debe ser siete Entonces el asunto es que solo puedes tener uno de esos Entonces cuando se inicia el juego Cada uno de esos maestros Como dije puede ser una ficha de esas Pero la idea es que sus fichas Son un personaje histórico Un héroe si quieres Y que no es héroe Puede ser alguien malvado también Pero es alguien que está en la leyenda Entonces la idea es que para invocar a esa persona A ese héroe Tiene que conseguir algún fragmento Que haya sido De uso personal Si quieres O sea una ropa Una gema Su arma Un trozo de cabello Lo que sea Pero algo que sea relacionado con Con ese héroe Entonces usando ese token Si quieres Esa Esa cuestión Lo invocan Entonces se materializa En tu mundo Mientras dure el juego ese Tu ficha Entonces la idea es que Como tu eres Su maestro Si quieres Los maestros tienen En su mano Tienen tres sellos Aquí como un tatuaje Acá Entonces la idea es que Obviamente como estas invocando A un personaje que si existió Ese personaje tiene su propia personalidad Entonces Obviamente tu como maestro Quieres que haga lo que Lo que tu quieras Pero hay algunos de esos Personajes que Obviamente tienen su propia agenda Entonces la idea es que Esos sellos que tienes en tu mano Son Comandos que si o si Te tiene que obedecer O sea vos dices Quiero que matas a ese bicho Pero justo De ser tu personaje Dice yo no mato a A mujeres digamos Entonces vas y dices Te ordeno Entonces gastas uno de esos Y hace lo que tu quieras ¿No ven? Esa es la idea Pero una vez que se queda Sin sellos Ya no puedes Controlar a ese Tu personaje Entonces puede traicionarte El personaje Si quieres Las dos cosas Madman Primero empezó como anime Y hay juegos De hecho yo tengo uno Que lo viste Podemos hacer directo De eso Este mes Un poco más allá Por el 20 Por ahí Porque tengo uno Que no lo pasé En la segunda parte Si quieres Para que más o menos Ubiques la idea Y la idea es que Tienes que eliminar Al otro maestro No necesariamente Tienes que eliminar A su ficha Pero obviamente Que si eliminas A su ficha El maestro queda Solito Y más débil ¿No? Pero la idea es que Una vez que derrotas Porque no necesariamente Tienes que matarlos Los derrotas a todos El que sea que gane Tiene derecho de ir Y reclamar el Grial Sí, el primero Que lo tengo En tarjeta Para el Switch Exacto, exacto Es la misma temática Pero Este Fate Tiene Si no me equivoco Tiene dos O tres alternativas La tercera alternativa Solamente en forma Novela gráfica Pero esa novela gráfica Es Un juego de celular Que solo está en japonés Que es así De que tienes que coleccionar Las cositas ¿No? Claro Es súper bueno Aquí yo les recomiendo Que vean Que es el mejor Es el Fate A Thousand Hidden Swords Algo así Es el nombre específico Ese es el que Es mind blowing Si quieren Porque ese otro Ese Grand Order Es el que digo Hay una Una especie de OVA Pero es del juego O sea En el juego ese De celular Que solo está en japonés Ahí te enteras De cómo termina Si quieres Si es Fate A Thousand Blade Works Algo así Específicamente Porque hay Porque hay como Tres Y hay uno Que es como Una especie De precuela Que no me acuerdo Cómo va la cosa Pero Pero bueno Entonces obviamente Que Esos héroes Es alguien que conoces ¿No? Entonces si es un héroe Que conoces Digamos Alguien invocó No sé A Dejame empezar Ahí está Lo voy a poner Bien exagerado Alguien invocó A Superman Digamos Entonces si el otro Maestro se da cuenta Y dice Ah ese es Superman Entonces dice Consigo a Kriptonita Y le gano ¿No? Entonces si tienes La info De quien caramba es Es más fácil Para ti derrotarle Entonces En este caso Esta Saber Específicamente Tiene su mana Pero usa su mana Para ocultar Su espada Porque si El mundo viera Que espada tiene Se daría en cuenta Al tiro Quien es Entonces lo que me gustó Es que en este En este juego Le pusieron ese efecto Que su espada Está invisible ¿Ves? Está su espada Ahí Pero no se la ve Entonces es para que No se den cuenta De quien es A ver un 2 A ver Espera Autocombo Autocombo Un 2 Daya Uno y dos Y después De hacer el El paso De momento Me está gustando Pero Ya Ya Oh ya se levanta Mira Buzz Está bastante pro Lo único que no me gusta Es que Sus ataques normales No tienen mucho rango Porque pega con sus Ah ese si tiene Con la espadita Ya Este Este El chafas Es como el puñetito Y hacia atrás ¿Qué haces? Ay Puedes cancelarlo Mira Buzz Está fancy eso Ya Y con esto Bueno No tienen un ataque Con eso Pero si tienen Un super Con eso No 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 bueno eso está mega fancy aunque no es el mismo y manteniendo tu pago porque en este caso si mantienes apretado a veces varía tu ataque pues este supongo que es imbloqueable cuando mantienes apretado supongo Donkey Kong Country ¿a cuál te refieres? ¿al de Super Nintendo? no sé qué hice pero estaba pintón el dive o sea en el aire puedo hacer no la hizo muy bien la predicción campeona me dice podría ser podría ser oh eso está muy fancy eh espera espera ya que estamos full vida vamos a lanzarle el ulti a ver caramba déjame cargar bichito raro ya ahora sí a ver supongo que ahí está ahí está así le llegó bueno si escuchaste el nombre con eso ya sabes el es full spoiler aunque en happy lo pronuncien un poco diferente pero lo más probable es que no hayas escuchado si pero es que has visto que de varios personajes no hemos visto su ulti porque tengo que perder un round sí o sí para tener las cuatro barras del circuito mágico y a las veces que tuve te acuerdas que me la esquivaban esta vez como que le hice el parry ahí para que me ataque y ese rato le llegó el ulti si más bien que no escuchaste porque es el mega spoiler justo cuando estaba haciendo el golpe final dice el nombre de su espada oh al fin alguien que podría hacerme de ayuda disculpenme jovencitas podrían ser tan amables de decirme el año y en qué en qué país estoy en serio que no sé por qué en la traducción no le pusieron como debería ser porque claramente dice hermana encontré una pero en la traducción dice kohaku encontré una creo que esta persona es la que está causando problemas en la ciudad parece que es una maestra de espadachina no hay ninguna duda ese traje que usa es definitivamente sospechoso es probablemente una bandida la pregunta es si depende de su armadura o si es que tiene otras habilidades quizás su espada dispara rayos de energía de todas formas ignorándola solamente causará más problemas a la ciudad vamos como dije siempre pasa eso que a veces no lo traducen específicamente bien a mí me pasa bastante cuando ve subtitulado en español especialmente que es completamente na que ver a veces la traducción cambia un poco la percepción como dije porque el hecho que le diga hermana es como que es un poco más familiar con ella a que le diga por su nombre a ver tú céntrate en los ataques físicos con tu comida mientras yo me encargo de los ataques mentales con mis químicos pinche oh eso estuvo cerca esa comida está disolviendo el la antena de teléfono y el veneno de la otra no tiene olor el que me faltaba era asesino asasin la séptima clase era asasin como me pude haber olvidado ustedes deben ser sirvientes clase asesino ah ya en este caso bueno ahí se me colgó un poquito pero eso debe ser por la integrada pucha que no puede lanzar el dive desde desde el combo oh es ciego llegar el eso está bueno me fui a tirar de cara hacia la bombita esa ah ah si en serio que está bueno eso que si haces llegar el aéreo de ese dive tiene un otro ataque extra no creo que me ha hecho dos veces la misma esta fancy me fui a entregar a la plantita me la hice esa que su hermano me hizo de la nada su brujita esa no me lo esperaba y no lo cancelé a tiempo y está en el modo ese porque la compu no es tan pro pero cuando están en ese modo sangre calor si es que me hace un escudo me lanza su super de una muy tarde lo hice no se si era porque por la visita esta o por las otras dos bichitas esas estaba dando un poquito más lento graficamente no sé si lo notaron no se no se no se no se no se no se nos no se se me fue la mano en la cara, eso, eso, más bien así tenía mis dudas y 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 no que sucio es un poco más difícil usar esta bichita me cae bien pero es un poco más difícil tiene ataques medio extraños me faltan tres más es un poco más difícil y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Dios! ¡Todo eso! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿Así ya tuvieras más barra, podría haber gastado para cancelar en otro más? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hazlo esto! ¡Gracias! ¡Todo eso! ¡Gracias! está revelando esa es la dificultad que si tienen proyectiles más bien que me agachado eso fue buena esquivada ahí está básicamente es una versión más fancy de eso básicamente o 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 no empuja eso, bueno bueno saber que no empuja eso y 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 ¡Suscríbete! 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 Esto está interesante. El alma de un espíritu heroico manifestado como un familiar. Tú debes ser a lo que se refieren como... Es que sí entiendo, pero estoy pensando en una forma de decirlo que más o menos entienda. Como alguien que está en la línea fantasma. Sí, creo que eso tiene sentido. Tu presencia es similar a la mía, pero aún así... Siento... Creo que sé lo que significa eso, pero no estoy seguro. A ver, ¿dónde está? Dejó error. Diccionario. I need to check in the dictionary that one because I'm not sure if what I think it means it is what it actually means. Piousness... Piousness... The condition of being pious... Pity... Si era lo que creía que era, pero no exactamente lo que creía que creía que era. A ver, siento religiosidad... Pero también apestas a magia negra. ¿Eres tú el que me invocó? Sí, ya. ¿Eres ya? No, no fui yo. Nunca me interesó las artes de invocación. Además, abrir huecos en el mundo es para aquellos que tienen mucho tiempo libre. Puede que no lo parezca, pero soy un hombre bastante ocupado. Esta no es tu historia. Regresa... ...de donde sea que viniste. La princesa perdida. Es... Se distrae demasiado fácil. Nota. En lo que habló el tipo mencionó a un gato. O sea, supongo que... Que se refiere a que es como un... Como metafóricamente como un gato que... Que se distrae fácilmente. Jejeje. Si... Me peleara ahora... Mi preparación... Se habría arruinado. En otras palabras... ¿Quieres usar esta ciudad como algún tipo de ritual? No sé por qué me invocaron en este lugar, pero... Sí sé que no puedo dejarte continuar. ¿El tiempo o lugar no importan? Es la... La obligación... Curada... De un caballero... Proteger las vidas de los inocentes. Mago sucio... Prepárate... Jejeje... A conocer tu final... Por mi espada sagrada. No! Se recuperó muy antes, ese loco. No! 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 A ver... M Eso fue overkill, pero ya no quería que me abusen en el rincón, ese loco. Ah, tengo una estocada. ¿Me sirve de algo hacer llegar eso? Es como un counter y un push. ¡Oh, me hizo counter al counter! Bien, bien, la hizo bien. Uff, se está rebelando el Pikachu. Ay, no, sin querer me activé esta cosa en vez de lanzar el poder directo. Bye, bye, tingi. No se murió. Pero espera, no es tocado. No sé por qué sabía que iba a funcionar. A ver, ¿cómo termina este asunto? Ya me encargué de la amenaza en esta ciudad. Eso significa que completé mi propósito al ser invocada aquí. ¿Eres tú la que derrotó a Ro? No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué, pero... Quiero sermonearte acerca de la importancia de mantenerse fuera de los asuntos de otra gente, pero... Esa arma nació en los mares internos de la Tierra, ¿verdad? Es genial. Nunca había visto algo como eso antes. Así que voy a decir que fue agradable conocerte, mi hermosa caballero. La espada y yo somos como primos, en una cierta forma. Tú y mi espada, ¿estás diciendo que eres algún tipo de encarnación divina? Pero no te ves como... Y ahí también estaba mal traducido, ¿eh? Porque le dice... Sí, soy lo que los humanos llamarían vampiro. Así que tu espada no fue forjada para proteger al planeta, sino más bien a la gente que vive en él. Muy bien, ¿por qué no tenemos un poco de diversión? Al menos hasta que desaparezca la luna entre las nubes. Mi... Lady. Porque le dice eso, pero no lo pusieron en la traducción. Me gustaría averiguar quién de nosotros es más fuerte. Por alguna razón, encuentro difícil de negar tu petición. Más bien, estoy bastante emocionada con la propuesta. Muy bien, vampiro. Veamos quién de nosotras es más habilidosa. Como una heroína, no tengo más alternativa que aceptar tu... Ah, se me fue. Pucha, que se me fue. Tu reto, eso, eso, tu reto. De verdad, no está mal la musiquita. Pero como dije, tengo que pasarlo, porque así no... Bueno, con los lirics está más o menos. Mira vos.